Dice estar feliz, pero hace dos años un gran tormento cambió para siempre la vida de Javier. Estaba veraneando en talca y se tiró un piquero que destruyó dos de sus vértebras de la cervical. El diagnóstico fue estremecedor, quedó parapléjico. Después de una ardua rehabilitación y prácticas de kayak, ha demostrado avances que hace unos meses eran impensados. En el parte médico, con todo el accidente, salía que yo no iba a poder caminar ni mover nada. Pero ahora, después de dos años casi, ya estoy caminando con bastones y rehabilitándome con el kayak. Y eso me ha ayudado a distraerme igual y lo estudio. Para su familia es un milagro. Hay un nuevo avance. Entonces ha sido maravilloso la forma como se ha ido recuperando. Llegó hasta la Laguna Chica de San Pedro de la Paz. Quiere que su caso sirva para concientizar a quienes comienzan las vacaciones, sobre todo en la región. Aunque él sobrevivió, otros no han tenido la misma suerte. Un padre de familia falleció ahogado en el río Bio Bio el día de Navidad. Y para Año Nuevo, un hombre de 55 años murió en las aguas de la Laguna Grande. Ambas tragedias en zonas no aptas para el baño. Y lo que nosotros estamos haciendo es simplemente llamar a la responsabilidad, a divertirse sanamente, a actuar responsablemente, a realizar prácticas deportivas, a bañarse con calma, con cuidado, sin alcohol, en lugares habilitados. Y para prevenir accidentes en playas y piscinas se lanzó la campaña Verano Seguro. En promedio cada año mueren 264 niños menores de 18 años a causa de inmersión en el país. Quienes se salvan pueden tener secuelas como paraplegia, pérdida de movilidad o daño neurológico. Prevenir siempre es mejor que curar. Lo otro es siempre tener cuidado con los piqueros y dónde uno se lanza. Porque hay que tener cuidado en la profundidad, si es demasiado profundo o muy poco profundo, hay que tener siempre en cuenta esos detalles. Por ejemplo, nosotros hay muchas cosas que no sabíamos acá que nos pueden afectar. O sea, por esto mismo que salía algo de la retina, nosotros no sabíamos, estamos comentando ya. Y para cuidar a los veraneantes en la Laguna Chica se prepararon. 110.000 personas llegaron durante la última temporada al balneario. Aquí hay medidas de seguridad y la voluntad del alcalde de que quienes no tengan una actitud correcta sean sancionados. Todo aquel que traspase las barreras de seguridad puede ser llamado al juzgado de policía local como bañista temerario. De tal manera que esa información que la conozcan, los bañistas, no puede transgredir los espacios que están señalados de seguridad. El balneario está abierto todos los días y cuenta con ocho salvavidas que resguardan a los turistas. Aquí algunos consejos de cómo comportarse en el agua. Evitar correr por los muelles, juegos bruscos, para poder evitar accidentes, respetar las normas que tienen tanto de los salvavidas como por los miembros de la cadena de seguridad también. Identificar claramente las zonas de peligro, usar chalecos salvavidas, que los niños sean vigilados por adultos mientras se bañan, además de instalar rejas alrededor de piscinas públicas y particulares, también puede ayudar. De cada uno depende que las vacaciones no terminen en tragedia. Gracias.